...de la fecha de listo, con el punto bajo por la vaca, 136, y por quien damas aquí viene para el primer lugar, Soberdorella Rivera número 707, María Daniela Cárdela número 768, Juliana Perintaza número 760, primer lugar, Soberdorella Rivera número 707, para el primer lugar, con la segunda posición, al número 760, primera perintaza para el tercer lugar, al número 726, y por la cuarta posibilidad, Martaña Moreno número 775, con la quinta, María Daniela Cárdela número 337, adquieren para la primera posición, Luis Alberto Moreno número 782, para el primer lugar, para la segunda posición, el número 845, Valeria Dávila Rodríguez para la tercera posición,